Si quieres aprender a explorar la magia y sacarle máximo provecho a la escritura persuasiva, este capítulo de Negocios en tu Mundo te va a encantar, porque tengo a mi invitado, Irra Bravo, que es uno de los mayores exponentes en este tema del copywriting en Iberoamérica. Irra, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Hablemos de copywriting, de escritura persuasiva, y enseguida lo vas a contar parte de tu vida, porque hace parte de la magia que le estás inyectando a ese tema de las redes sociales y de la escritura persuasiva a nivel mundial. Primero, ¿por qué es importante aprender escritura persuasiva? Bueno, es una de las habilidades, como dice Scott, una de las 10 habilidades más importantes que podría aprender un ser humano, entre otras cosas porque uno puede ser muy buen profesional en cualquier cosa, pero si no sabe comunicarlo bien, no va a llegar a la gente. Tú puedes ser un gran arquitecto, puedes ser una abogada excelente, lo que quieras, pero si no sabes comunicarlo bien, no vas a poder vender e impactar tanto como podrías hacerlo si sabes venderlo bien, si sabes comunicar bien. Por tanto, es una habilidad vital a nivel personal y a nivel profesional. No porque me dedique yo a ello, sino porque realmente es importante. Irra, me parece que es importante que en este punto contemos un poco sobre tu trayectoria, porque es que vienes de un oficio distinto, nada que ver, y has escalado, y hoy en día se puede decir que vives muy bien profesionalmente de todo lo que es la escritura persuasiva. Sí, la verdad que es que yo no me dedicaba a esto para nada, he tenido más de 30 empleos diferentes. Si el ULT tenía antes de dedicarme profesionalmente a esto, era descargando camiones, nada que ver con esto y ahora tengo un muy buen negocio, me va muy bien en estos años, estoy muy agradecido por la suerte de la que puedo disfrutar profesionalmente, conocer tanta gente interesante y poder dedicarme a algo que me gusta tanto. Y la verdad es que sí, soy un ejemplo en el mejor de los sentidos de que cualquier persona puede conseguir las cosas con cierto trabajo, o con mucho trabajo, diría, y con la perseverancia como receta al final de todo esto. Pero vamos, sí, muy contento. Bueno, Isra, yo creo que es importante que aquí hablemos sobre cómo se logra esa escritura altamente persuasiva. ¿Qué debo tener yo en cuenta a la hora de escribir para lograr ese máximo impacto? Bueno, lo más importante, o una de las cosas, porque hay muchas cosas importantes, es conocer muy bien al público al que va dirigido el texto que vamos a escribir. La mayoría de las veces nos quedamos solo en características o en un conocimiento muy superficial, de la persona a la que queremos persuadir, convencer de algo. Por tanto, el trabajo previo de la investigación, saber muy bien lo que hacemos, es el paso previo imprescindible. Uno no puede sentarse ante un hoja en blanco, tiene que saber los puntos de dolor de la persona a la que se dirige, tiene que saber expresar bien los beneficios de lo que realmente está haciendo. Quiero decir, hay una labor de investigación que resulta imprescindible para que luego podamos tener éxito. Por tanto, hay muchas cosas que son importantes, pero vamos a empezar, como suele decir, la casa por los cimientos. Y en este caso es investigación y conocer bien qué es lo que hacemos y para quién lo hacemos. Y a partir de ahí podemos empezar a pensar en tener éxito con nuestros escritos. Y si esa escritura persuasiva que yo estoy haciendo, justamente va a través de redes sociales, a través de un mailing, donde no le estás llegando a una persona, sino a muchas personas, entonces en ese caso, ¿cómo hago? Porque digamos que no es una persona, sino un colectivo. Sí, en ese caso lo que hay que hacer es conocer bien el punto de dolor común de esas personas con relación a lo que tú solucionas. Imagina, Juan Carlos, que nos pueda estar escuchando aquí alguien que se dedique a enseñar a otros a hablar en público, que es una habilidad profesional muy cotizada y que paraliza a mucha gente. La idea de hablar en público se pone nervioso ante un auditorio. Pues conociendo ese punto de dolor y sabiendo que tú lo que resuelves es ese. Tienes que dedicar los mensajes tocando esos puntos, sabiendo expresar bien los beneficios que tiene la idea de hacer un curso contigo, contratar tus servicios o lo que sea. Por tanto, aunque sean muchas personas, podemos conseguir un gran éxito si conocemos a ese grupo de personas y ven claramente que tú eres la solución a ese dolor que tienes en ese momento, que he puesto este ejemplo como puede ser cualquier otro. ¿Cuáles son esas claves, entonces, IRRA, para que esa escritura sea realmente persuasiva? Y lo digo porque me han estado llegando tus mails, yo me suscribí y es delicioso leerte y de verdad que dan ganas de comprar. Entonces, ya nos dijiste una primera pista que es conocer a ese interlocutor, pero bueno, ¿qué más debería tener en cuenta? Bueno, hay una cosa muy importante a la hora de escribir y es no mostrar una ansiedad de necesidad, ¿no? Quiero decir, muchas veces cuando alguien trata de vender pone al cliente potencial en un pedestal, entonces es un poco el cliente siempre tiene razón, lo que tú quieras, lo que necesites, estoy a tu disposición, tal, tal, tal. Entonces, eso no resulta muy atractivo. Quiero decir, hay que saber vender con desapego a la venta, en el sentido de decir, si quieres está ahí bien, si no, pues no lo cojas, a mí me da igual, ¿no? Entonces eso hace que la otra persona vea con más deseo lo que le estás ofreciendo. Cuando pareces una persona desesperada, pero eso también pasa a nivel personal, ¿no? Cuando tratamos de ligar con alguien, una persona desesperada, pues no resulta muy interesante para la paciencia siendo cortejada. En la venta pasa exactamente igual, exactamente igual. Bueno, ¿y esto aplica, IRRA, para todos los sectores o hay unas áreas específicas en las que aplica muy bien y otras en las que sean más complejos? Pues vale para absolutamente todos los sectores, no es porque yo me dedique a esto, pero esto es como un poco, poniendo el ejemplo que decíamos hace un momento, Juan Carlos, de hablar en público. Hablar bien en público es una cosa que cualquier persona le puede sacar provecho, ¿no? Esto de saber escribir de forma persuasiva, no conozco ni un solo nicho, nunca, y mira que he trabajado y he visto y tengo clientes de todo tipo de nichos a los que les doy formación, no he conocido ninguno en el que no sirva, en el que no sirva comunicar mejor, en el que no sirva saber persuadir, dibujar claramente en la mente de la gente los beneficios de lo que hacemos. Ya te digo que sin miedo a exagerar, no conozco ningún nicho donde no se pueda aplicar esto extraordinariamente bien. Y si hay alguno estaré deseando conocerlo, vamos, para saber cuál es la razón por la que saber expresar de forma persuasiva lo que haces no sirve. Vamos, ya te digo yo, encantado de poder descubrirlo. Y, Ralf, la vida misma es una venta, entonces me gustaría conocer cuál es esa máxima, cuál es esa filosofía que tú manejas a la hora de hablar de ventas. Bueno, pues sin lugar a dudas, a mí me gusta mucho decir, lo digo siempre, que la vida y la venta es lo mismo por una sencilla razón, porque desde que somos pequeñitos tratamos de vender buscando la atención de nuestra mamá o de nuestra profesora. Cuando luego somos adolescentes y nos gusta alguien a la que le guste otra persona, tratamos de vendernos para optar un puesto de trabajo. Estamos constantemente en la vida vendiendo y negociando. Eso es una constante en nosotros, ¿no? En la naturaleza humana. Estamos constantemente vendiéndonos y negociando. Entonces, hay veces cuando alguien dice que no le gusta vender y tal, le tienen una manía, pero son prejuicios y posiblemente se deba a que no le gusta hacerlo porque no lo está disfrutando. Nadie nace enseñado. Esto de vender normalmente no nos enseñan, sino que vamos aprendiendo, los que vamos teniendo más interés en el tema. Entonces, le diré a cualquier persona que se quitar cualquier prejuicio en teoría de vender como algo negativo, algo como si fuera tratar de engañar a alguien relacionado con la venta. Esto no tiene nada que ver con la venta. Una cosa es estafar y otra cosa es vender. Pero vender no solo es bonito, es que no hacemos otra cosa. Estamos todo el día vendiendo y negociando y varias veces al día, además. O sea, es una constante nuestra vida. Cuanto antes sepamos hacer esto y mejor lo hagamos, mejor nos va a ir. Y no significa que tengamos que perjudicar a la persona a la que tratamos de vender, en absoluto. Aparte, eso tiene un recorrido muy corto. Al final, si los demás no sacan beneficio de lo que tú ofreces, no tienes un recorrido muy largo. Y mejor que ofrezcas algo que los demás quieran y puedan disfrutar también. Muy bien. Irra, háblanos sobre tu más reciente libro, el segundo, además. Y sobre todo a mí me llamó mucho la atención el libro porque tiene que ver con ventas y con una escritura persuasiva, un enano, un borracho y un bastardo. Es un título, bueno, un poco raro. Está funcionando extraordinariamente bien. Es como vender cualquier cosa escribiendo, incluido a ti, gracias a un enano, un borracho y un bastardo. Este libro es un libro de copywriting basado en muchas historias, donde enseña muchos ángulos de copywriting y de escritura persuasiva utilizando el poder de las historias. Porque son las historias realmente lo que a los seres humanos, desde el principio de los tiempos, estamos en una hoguera alrededor del fuego, en una cueva, nos vamos aprendiendo a base de historias. Entonces yo explico el copywriting utilizando muchas historias. Y hay historias donde aparecen todos estos personajes y muchos otros para aprender copywriting. Bueno, pero además eres coherente porque me contaron, me contaba Gema, con quien he venido hablando, que fuiste el número uno en ventas muy rápidamente con este libro. ¿Eso cómo se logra? Bueno, pues la verdad es que tengo una comunidad que desde hace años valora mucho mi trabajo y compra mis formaciones, mis membresías, libros y tal. Entonces, bueno, pues tengo esa fortuna de gente que aprecia lo que hago. Entonces, en cuanto saco el libro de paso con el primero a paso con este segundo, se colocan el más vendido en todas las categorías en España. Hay un gran trabajo detrás porque esto se consigue a base de estar escribiendo buenos e-mails o los mejores e-mails posibles durante muchos años. Entonces, bueno, pues al final uno va recogiendo después de sembrar. Pero se debe sobre todo a mucha gente fabulosa que me sigue desde hace años. Y Raúl, vamos a aprender en la práctica. ¿Cómo te venderías tú mismo? Bueno, yo la verdad es que me estoy constantemente quizá vendiendo porque uno ya lo lleva como defecto profesional. Pero tengo que ser honesto. Yo soy una persona a la que lo único que se le da un poco medio y bien es esto. Tengo una cierta habilidad para esto que he desarrollado a base de muchos años de trabajo. O sea, no tiene más secreto que hacerlo constantemente. Pero soy extraordinariamente torpe para la mayoría de las infinitas cosas del resto de la vida. Entonces, si quisiera venderme, tengo una ventaja muy importante con relación a otras personas. Me gusta mucho observar y relacionarme con gente más inteligente que yo. Cosa que no me cuesta mucho trabajo encontrarlos. Y aprender mucho de todas estas personas. Porque gracias a lo que vas a aprender de otras personas, puedes aplicarlo a tu trabajo y a tu vida. Así que procuro ir siempre con la mentalidad un poco de niño, con la ilusión de aprender cosas nuevas cada día. Y eso es lo que creo que a mí realmente me funciona y me va muy bien. ¿Y Ray, qué es lo más difícil de vender? Lo más difícil de vender es tenerle miedo a la venta. No creer en lo que vendes. Cuando un vendedor no cree lo que vende, lo tiene prácticamente imposible. Tienes que creer en lo que vendes. Tú si crees que lo que tienes puede ser bueno para los demás y lo trabajas de forma honesta, luego sale todo más fácil. Lo más difícil de vender es una cuestión de mentalidad. Porque vender es sencillo. Ya sé que puede sonar raro, porque es cierto que la venta es algo que a todos nos da un poco de miedo al principio, sobre todo. Pero vender es sencillo cuando ya adquirimos la mentalidad adecuada. La mentalidad de no tener miedo al rechazo, de entender que todos estamos vendiendo constantemente y que no tenemos que tener ese prejuicio a pensar que porque alguien nos pague con dinero, está haciendo un sacrificio mayor que nosotros cuando le entregamos tiempo o conocimiento. El tiempo es infinitamente más importante. Por tanto, si tú vendes algo que lleve implícito tu tiempo, en realidad estás dando algo mucho más valioso que el dinero que puedas recibir. Irla, de verdad que es un gran honor tenerte acá con nosotros en este programa de televisión, internet, negocios en tu mundo que se ve en Iberoamérica. Qué gusto y que hemos aprendido un pocotón de ti. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, porque estuve hace unos cuantos días en tu país, hace muy poquito. Fue un gran placer, nunca había estado y para mí es un honor que me hayas invitado a participar en un programa que llevas tan bien durante tanto tiempo. Y solo puedo darte las gracias a ti, a las personas que nos ven y si han podido aprender alguna cosa, alguna píldora, algo que les haya podido ayudar, pues estaré muy agradecido y muy contento por ello. Bueno, un gran abrazo y que estés siempre muy bien. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un abrazo para ti también.